Ahora la muchacha solo pide en matrimonio, pero no se dan cuenta como está la situación. Ahora la muchacha solo pide en matrimonio, pero no se dan cuenta como está la situación. Para no ser un fracaso, y por eso, yo no me caso, para no ser un fracaso. Pero también exige en su casa bien adornada, que tenga de todo y radio televisión. Pero también exige en su casa bien adornada, que tenga de todo y radio televisión. Y por eso, yo no me caso, para no ser un fracaso. Se ven bien elegante por la calle caminando con ese movimiento que apenas se le ve. Se ven bien elegante por la calle caminando con ese movimiento que apenas se le ve. Pero no más le gusta andar con la cara pintada, pero ahí en la casa no se ven a hacer café. Y por eso, yo no me caso, para no ser un fracaso. Música Música Música